Hola, hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado Libra, mi magistrado, mi magistrada divina? ¿Cómo andan? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos primero que nada a sacar dos cartitas para ti del tarot good y vamos a ver entonces qué nos quieren decir esas cartas para ti. Y luego sí, vamos a sacar la lectura para el amor o en su defecto para el desamor. Vamos, mira las transformaciones. Dos arcanos mayores te están saliendo acá, mi querido Libra. Y vamos a decir así, es mucho, mucho lo que hay que pensar acá. Retrocéde, estás aquí en una transformación, si se quiere. Estás así como haciendo un cambio de ciclo. Tienes que hacer un cambio de ciclo, muy probablemente. Pero también te están pidiendo retrocede, aunque sea un paso. Y date cuenta de muchas cosas. Antes de tomar tus propias decisiones, antes de terminar de tomar decisiones, que quizás a lo mejor son decisiones buenas. Pero siempre es bueno como analizarlas un poquito y ver realmente qué es lo que realmente tu corazón te late, cómo te late a ti esto. ¿Ok? Se ve que estás haciendo o vas a hacer o vas a llegar a hacer una transformación. Esto quiere decir un cambio de ciclo que viene para ti. Pero también ese cambio de ciclo, si se quiere, vamos entonces a analizarlo. Vamos a echar para atrás un poquito, un número uno. Este es el 13, este es el 12. Y vamos entonces a ver un poco qué es, cómo está la situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a ser muy feliz haciendo un cambio de ciclo? ¿Lo estoy haciendo porque no me queda más remedio? ¿Lo estoy haciendo porque tristemente lo tengo que hacer con dolor? ¿Es que necesito quemar este libro una vez que yo haga este cambio de ciclo o pase esta página? Igual eso hay que analizarlo un poco. Ponerse quizás en el lugar del otro, ponerte a pensar en tantas cosas y luego sí. Ah, va, el cambio va, el cambio viene, pero como quien dice, bien pensadito. No a la ligera, no después con arrepentimientos ni nada, sino bien hechos. Las cosas si las vas a hacer, hazlas porque de verdad estás seguro o segura que las tienes que hacer y que las vas a hacer. Ajá, con toda la convicción de que así va a ser. ¿De acuerdo? Vamos a ver pues. Vamos a sacar aquí entonces tu lectura y vamos a ver qué más nos quieren decir aquí este tarot bello. Es cierto que no es justo lo que va a pasar acá. Es cierto que de repente a lo mejor quizás para esa persona, esa persona está sintiendo que esa transformación que vas a hacer o ese cambio de ciclo no lo está viendo justo. Pero es porque ha sido una persona que no se ha balanceado como debe ser. Ha llegado el momento del momento. Llegó el momento que tenía que llegar. Esta era una persona, oye bien Libra, que si tú no tomabas decisiones, esta persona nunca iba a tomar decisiones. Es una persona que hizo quizás algo en la que no hay razón para justificar lo que se hizo. Quizás esta persona tú le estás como, como estás haciendo este cambio o esta transformación, este cambio de ciclo, porque tú sabes que no hay razón que justifique lo que hizo y definitivamente no hay perdón. Sin embargo, es bueno también ponerse un poquito a pensarlo. No quiere decir con esto que le vayas a perdonar. Sencillamente dale o perdón, que le vayas a aceptar. Sencillamente dale el perdón y que siga adelante. Tienes noticias y vienen noticias rápidas. Noticias rápidas con decisiones súper contundentes. Sabes, ahora sabes muy bien lo que tú vales. Ahora no va a poder olvidarte después de esa transformación que vas a hacer, porque esta persona quizás a lo mejor estaba creyendo que tú ibas a quedarte como quien dice enganchado. Te ibas a quedar allí pensando, analizando, pidiéndole, rogándole y parece ser que fue todo lo contrario. Ahora sabe lo que tú vales. Y ahora por eso es que esta persona viene ahora a querer replantear. No te va a querer perder. Está mirando para el futuro y quiere tomar una decisión de por qué sí, de por qué sí. No hay razón que justifique quizás lo que esta persona hizo muy bien. Y por eso es que tú estás en esta transformación. Pero siempre parece ser que te dice el tarot. Siempre es bueno pensar un poquito en todas las cosas que sucedieron. Yo sé que tú estás quizás dispuesto o dispuesta a esa transformación. Es cierto, tienes ya la decisión prácticamente hecha, pero te recomiendan que siempre es bueno que también analices el por qué de todas las cosas. ¿Para qué esto? Porque tienes que analizar. Porque tú necesitas también estar claro y tranquilo con tu conciencia y con tu paz. Tú necesitas también tener tu paz. Entonces, primero analiza si es verdad, vas a hacer tu transformación. Si te quieres ir definitivamente. Definitivamente, ok. Sí, definitivamente. No había razón que justificara lo que esta persona hizo. Pero esta persona está sintiendo. Oye bien, está sintiendo que no es justo. Que quizás a lo mejor esta persona fue mal, digamos, cuestionada. O esta persona fue mal juzgada. ¿Te estás entendiendo lo que te quiero decir? Y por eso, a pesar de que sí, vas a hacer tu transformación, vuelvo y digo, pero también piensa un poquito en las cosas como sucedieron. Piensa un poquito en todo, en cómo sucedió todo. Es cierto, tú vuelves y dices, porque esta personita es, esta reina de espadas, no es una persona que no está mirando o que está haciéndolo a ciegas. Es una persona que ha pensado bien, ha analizado bien las cosas para hacerlas y definitivamente las va a hacer. Pero sí que estoy viendo que esta persona, ese crush o ese ex, tiene una decisión bien contundente que va a hacer ahora, ¿sabes? Y a pesar de que no pueda olvidarte y no quiere perderte, igualmente esa persona está tomando una gran decisión, ¿sabes? Porque sí sabe ahora lo que vales. Sabe que de verdad eres una persona correcta y que no vas a aceptar cosas que no estén al día, que no estén derechas. Pues vamos a decirlo así, mi querido Libra. Tú al fin y al cabo eres un magistrado. Entonces no hay razón para que justifique lo que hizo esa persona y tú estás dando tu veredicto y estás haciendo tu transformación. Pero siempre es bueno escuchar un poco las versiones, escuchar un poco antes de tomar definitivamente la decisión. Sé que ya la tomaste, sé que muchos de ustedes ya la tienen tomada, pero siempre es bueno escuchar como todo un magistrado, escuchar la versión. Vienen para ti noticias o acontecimientos, vienen rápidos. Hay unos acontecimientos que vienen ya, 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 que se están dando. Quizás si esta persona no está contigo, esa persona está queriendo regresar. Ahora sabe lo que vales. Ahora sabe realmente en dónde está metido, dónde estaba puesta esta persona contigo. Ahora sabe quizás lo que pudo haber, lo que pudo haber perdido. No puede olvidarte, no quiere perderte. Viene a pedirte un perdón, viene a pedirte quizás una reconsideración. Y, pero tú le dices, no hay razón para que justifique lo que hiciste definitivamente. Y por eso es que te veo a ti con estas dos cartas. Vale, ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Libra. Vamos a ver acá qué otra cosita te dice. Mira, pues sí, te veo muy duro, muy dura. Te veo como que le cuesta. Y esa persona mira, mira, mira esta persona como anda. Oye bien, mira esta persona como está. Una persona que viene a querer otra vez entrar en la relación. A pedirte de verdad mil veces que le perdones. Aunque no haya razón para justificar lo que hice, yo necesito que me des un perdón. Viene otra vez, como decir, a plantearte algo desde el inicio. Y es porque no ha podido realmente cerrar un ciclo contigo. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿sabes? Nos estamos viendo. Bye, bye.